El 15 de septiembre de 1950, los marines norteamericanos y surcoreanos desembarcaron en Inchon, a unos 250 kilómetros más allá de la línea de fuego en la que se batían las fuerzas de las Naciones Unidas y Corea del Norte en el extremo sureste de Corea. A pesar de la potencia del ejército de las Naciones Unidas, para su comandante, el general Douglas MacArthur, el desembarco era un juego estratégico decidido en contra del Consejo del Alto Mando Militar. Corea era un nuevo tipo de guerra, contra un nuevo enemigo, donde los objetivos eran vagos y la causa poco clara. MacArthur perseguía un éxito militar, pero ¿en qué consistiría aquí la victoria? ¿En la derrota de los invasores comunistas o simplemente en la restauración de la paz? A finales de noviembre, la guerra había provocado la destrucción a lo largo de una Corea dominada por un crudo invierno. Al otro lado del congelado río Yalú, se extendía a la República Popular China, de un año de edad. Preocupado, el presidente Truman advirtió a MacArthur, no quiero que nos arrastre a una guerra con la China comunista. El general veía de otra forma la posibilidad de un conflicto más amplio y consideraba que Asia era el campo de batalla clave. A algunos les parece extrañamente difícil darse cuenta de que es aquí, en Asia, donde los conspiradores comunistas han elegido lanzar su plan de conquista global y que nosotros hayamos respondido en el campo de batalla. Tenemos que ganar. No hay sustituto para la victoria. MacArthur mantenía que fue a raíz de su primera visita al campo de batalla el 29 de junio, cuando tomó la decisión de darle un giro a la guerra desembarcando a mucha distancia de la retaguardia enemiga. El lugar elegido para el desembarco anfibio fue el puerto de Inchon, a unos 30 kilómetros de Seúl. Un asalto triunfante rodearía el punto de bloqueo del perímetro Pusán, cortaría las vías de abastecimiento norcoreanas y haría posible un cambio radical en la guerra. La hidrografía era totalmente adversa. Tenías que hacer frente a unas mareas fantásticas de casi 10 metros, que dejaban al descubierto extensiones de barro que los tractores anfibios no podían cruzar y las lanchas de desembarco sólo podían atravesar con la marea alta. Tenías además el desconocimiento de las defensas de la playa. Era una situación en la que el octavo ejército ya había sido prácticamente derrotado. ¿Y qué íbamos a hacer? Pues desembarcar nuevas tropas a la espalda del vencedor ejército norcoreano muy atrevido. Como yo digo, era cuestión de intuición por parte de MacArthur, más que de lógica. Inchón era un riesgo que el estado mayor norteamericano pensaba que no debía correr. Más preocupados con Europa, no estaban dispuestos a desperdiciar grandes recursos luchando en lo que ellos consideraban una guerra equivocada, en el lugar equivocado y en el momento equivocado. ¿Por qué no pararon al general MacArthur? Y la respuesta es porque era Douglas MacArthur. Douglas MacArthur era casi un mito en la mente del pueblo americano. Podría asegurar que si eso hubiera sido propuesto por cualquier otro general, que no fuera él, creo que habría sido parado. El presidente de la Junta Militar hizo un último esfuerzo para rogar precaución a MacArthur. El general Bradley envió un telegrama a MacArthur que decía, en caso de que fracase la invasión de Inchón, ¿cuáles son sus planes de retirada? Firmado Bradley. MacArthur le contestó con un mensaje en tres partes, del primero al tercer párrafo decía, al general Bradley, no se deja aconsejar de sus miedos. El segundo párrafo decía, no tenemos planes de retirada. El tercero decía, la invasión no fracasará. Firmado MacArthur. Pasamos toda la noche despiertos en el patio de la escuela y por la mañana temprano oímos a la artillería disparando hacia el aeropuerto. Había destellos de luz muy intensos y veíamos cómo los animales se arrastraban frente a nosotros. Continuaba bombardeando fuerte y todo era un mar de llamas. Cuando se miraba hacia Inchón, la ciudad entera estaba al rojo vivo, ardía. Toda la noche estuvo así. Cuando salí por la mañana oí a la gente que decía que el ejército de las Naciones Unidas estaba llegando. Es el día de, objetivo Inchón, escala para Seul, eje de las comunicaciones de Corea. Los proyectiles y cohetes de la armada han proporcionado un llameante paraguas para el asalto de las fuerzas. Temerosos de las minas, la flota de los 269 barcos de invasión fue precedida de dragaminas tripulados por japoneses que estaban familiarizados con las peligrosas aguas de Inchón. Cuando las lanchas de desembarco desaparecieron en la oscuridad y la niebla, noticias contradictorias de la lucha llegaban al puente del barco del comandante Mount McKinley. Por un momento, el temple de MacArthur vaciló. De hecho, Inchón había sido abandonado por los norcoreanos y los puertos prácticamente no ofrecían resistencia. Yo participé en el desembarco de Inchón y fue lo más grande y asombroso de mi vida. Desde entonces no he visto nada igual en fuerza, en velocidad y en extraordinaria organización. Tenías la sensación de que comprendías que los americanos ganaran la guerra, que ganarían esa guerra. Los norcoreanos eran conscientes de que las Naciones Unidas estaban planeando un desembarco, pero fueron incapaces de retirar sus fuerzas desplegadas al máximo en la dura batalla de Pusán. Los marines consideraron que la falta de oposición era una mala señal. Si la playa hubiera sido defendida con la tenacidad de Taragua o de Iwo Jima, ni siquiera la intuición estratégica de MacArthur nos habría salvado. Desde el segundo día se vio que la operación era un completo éxito militar. Seguido por la prensa del mundo entero, MacArthur recorrió el frente. MacArthur llegó con todo su séquito. Prácticamente estaban presentes todos los almirantes y generales de la Tax Force. Un equipo de reporteros y fotógrafos y un convoy de jeeps. MacArthur, emergiendo con su gorra de plato, sus gafas de sol y su cazadora, daba la impresión de medir al menos dos metros de altura. Siempre daba esa impresión, aunque solo medía un metro ochenta. Pero era una figura imponente. Había habido una lucha de infantería y carros de combate en frente de ellos, allí en la carretera. De hecho, MacArthur estaba muy impresionado de que los marines hubieran roto la línea de los carros de combate T-34. En realidad no se podía ver nada desde donde estaban mirando, pero quedaba bien para las fotografías. El puerto de Inchon, gracias a cuyos refuerzos y municiones se salió a flote, había sido devastado en el asalto. Sus habitantes sufrieron mucho. Inchon, tal y como lo recuerdo, eran solo ruinas. Recuerdo un gran edificio convertido en escombros, ruinas por todas partes. El número de personas que sobrevivió nunca se sabrá. Tomé muchas fotografías. No olvidemos que esa población civil estaba siendo liberada por los coreanos del sur. Pienso que los soldados surcoreanos estaban locos, porque disparaban a todo lo que se movía. Allí estaban esas gentes, todos caminando con las manos en alto porque estaban aterrorizados por los soldados surcoreanos. No puedo describir lo terrorífico que era. Hasta a mí me tenían un poco asustado. Mientras los marines se ponían en camino hacia Seúl, las Naciones Unidas habían ordenado esperar el resultado de los desembarcos en un punto muerto más al sur. El éxito estratégico de Inchon se debió a que los norcoreanos se desgastaban alrededor del perímetro de Kusan. Era asombroso. Habíamos estado luchando toda la noche y disparando durante todo el día. Y cuando nos levantamos una mañana, todo había desaparecido. No había disparos. No había tropas frente a nosotros. No había nada. Era lo más increíble que me ha pasado en mi vida. Un día estás justo luchando por tu vida y al siguiente puedes salir de la trinchera y pasear por los alrededores sin que pase nada. Un acontecimiento realmente extraordinario. El octavo ejército volvió rápidamente al ataque, porque no comprendían que los norcoreanos pudieran simplemente desvanecerse. En nuestro caso particular fuimos a Nath-Kon por agua y las otras unidades, algunas, fueron por carretera. Producíamos el mismo efecto en las dispersas tropas norcoreanas que ellas en nosotros. Esencialmente se hallaban enfrentadas a algo que no podían dominar y rápidamente se desmantelaron. No eran una unidad efectiva de lucha. A los cinco días de haber empezado nosotros la ofensiva. Con el desembarco del décimo cuerpo en Inchón y el octavo ejército cruzando el río Nath-Kon, las fuerzas de las Naciones Unidas intentaban cerrar la trampa. Por entonces era muy evidente que la guerra había terminado. Empezamos a darnos cuenta. Empezamos a hacer cientos de prisioneros sin casi esfuerzo. Eran gentes que habían luchado con fuerza justo poco antes. Las fuerzas de las Naciones Unidas iban de prisa. Los norcoreanos abandonaron sus posiciones y empezaron a retirarse. Algunos escaparon al norte a través de las montañas, desviándose de las rutas principales patrulladas por las tropas de la U. Otros se quedaron para formar grupos de guerrilla que llegarían a ser una espina clavada en la unidad militar de las Naciones Unidas durante el resto de la guerra. En ese difícil momento, durante el periodo en que no sabíamos qué hacer, el comandante supremo, Kim Il-sung, proponía una política de retirada estratégica. Esto retrasó el ataque enemigo y nos dio el tiempo suficiente para salvar al ejército del pueblo. También nos permitió formar tropas de reserva y preparar un contraataque. El 27 de septiembre, las fuerzas de las Naciones Unidas se reunían cerca del lugar de las primeras batallas al principio del verano. Un testimonio de la amargura con que esta lucha todavía se veía. Marchábamos en columnas, en carros de combate, íbamos en camiones, nos desplazábamos velozmente y cuando llegamos a Ossán, donde se libró la primera batalla, enviamos un destacamento a que viera lo que había pasado y encontramos pruebas de dónde los nuestros habían sido inmovilizados, heridos, pasados a bayoneta y ejecutados. Fuimos a un pueblecito, los norcoreanos estaban al otro lado, y cuando llegamos a este lado nos dio la bienvenida al jefe de policía. Entonces, inmediatamente, empezaron a cavar en algunos túneles y mientras estuvimos allí, en quizá cuatro o cinco horas, desenterraron, creo que contamos cerca de 280 civiles que habían sido heridos, asesinados y en algunos casos torturados. Ambos bandos mataban prisioneros. Al retirarse, los norcoreanos liquidaron varios cintos de personas que estaban vinculadas al régimen especial político de Rui. Jóvenes miembros de grupos derechistas y aquellos que podrían ayudar a restablecer el gobierno del sur. Las tropas de la ONU se abrieron camino hacia Seúl con una fuerte oposición. Buena parte de la población huyó. Se estimó que 50.000 civiles habían muerto en la destrucción. Hubo un fuerte bombardeo aéreo de las fuerzas de la ONU, dirigido, creo, contra el ejército norcoreano en retirada. Había un fuego cruzado entre ambos y mi casa estaba justo situada en medio. Durante tres días y tres noches hubo fuego cruzado. Yo podía ver las bombas cayendo sobre las casas, que saltaban en llamas y se derrumbaban. Y así sucesivamente. Los americanos vinieron con sus tanques por delante. En el cielo estaban los aviones. Y luego la artillería. En la vertiente donde teníamos la posición había árboles. Pero pasado el primer día, todo se convirtió en un mal de fuego. El enemigo había organizado la ciudad muy a fondo. Cada pocos metros había barricadas. El uso de los carros de combate era muy restringido, ya que estos realmente no podían encabezar nuestro avance. La cuestión era bajar por el boulevard e ir tomando las barricadas de una a una. Después de varios días de encarnizadas luchas en las calles, las Naciones Unidas retomaron la capital. No fue solo un acto militar. MacArthur le dio también un clímax político. Con gran ceremonial reinstauró a Sigmund Rhee como presidente. El planteamiento para esta reentrada fue mucho más cuidado, pormenorizado que el desembarco de Inchon. Era un plan operativo muy bien pensado. MacArthur había prometido a Rhee que reocuparía su capital, Kimpo, en un plazo de tres meses desde la invasión de Corea del Norte. Pero el plan estipulaba también que los americanos se mantuvieran fuera de la vista lo más posible y que las únicas tropas que debían verse eran las tropas surcoreanas con muchas banderas aliadas llevadas con esperanza por surcoreanos. Esa es la imagen que querían dar al mundo. La triunfal reentrada fue hecha dentro de una ciudad vencida, pero aún no seguros de un contraataque. Entonces nos retiramos lentamente hacia Oidon, la noche del 25, y revisamos todas las calles. Después del reconocimiento, supimos que los americanos estaban ya próximos. Así que formamos un escuadrón de la muerte. Un escuadrón de la muerte que yo encabecé. Durante una emocionante ceremonia en el destrozado edificio del Capitolio, MacArthur devolvió Seul a Simman Rhee. Él se cuidó de no olvidar que el presidente era cristiano. Por la gracia de la misericordiosa providencia, nuestras fuerzas luchando bajo el pabellón de ese gran deseo e inspiración de los hombres de las Naciones Unidas, ha liberado esta ciudad, antigua capital de Corea. El discurso de Rhee lo habían escrito sus consejeros americanos, y esta vez se atuvo al texto. Prometió que su gobierno no tomaría represalias. Caminé hacia la estación de policía en las afueras de Seúl. Yo estaba con la bandera blanca y azul de la conciencia internacional ondeando lo más alto cuando vi a una mujer que me pareció tendría veintitantos años y llevaba un bebé. Ellos le habían clavado astillas de madera bajo las uñas. Todo porque se suponía que eran colaboradores. No había pruebas. Solo eran, en la mayoría de los casos, pobres campesinos que sencillamente estaban allí cuando habían entrado los norcoreanos. El día en que Rhee recobraba su capital, las tropas surcoreanas alcanzaban el paralelo 38. MacArthur quería ir hacia el norte solo cuando estuviera listo. Simman Rhee tenía sus ideas. El doctor Rhee tenía una ambición en su vida y era la unificación. Con tal de conseguirla, estaba dispuesto a refutar las órdenes de MacArthur. El primero de octubre, el presidente Rhee proclamaba Soy yo el comandante en jefe del ejército, la armada y la aviación y siempre puedo enmendar las órdenes de MacArthur. Por consiguiente, deben seguir mis órdenes. Eso fue cuando nuestra tercera división avanzó a través del paralelo 38 y tomó Kisamun. Para conmemorar ese día, el primero de octubre, se llamó Día de las Fuerzas Armadas para celebrar el primer día en que nuestras fuerzas pasaron a Corea del Norte. Los americanos no hicieron mucho por disuadirlos. Las fuerzas de la ONU pensaban que ahora estaban en posición de envolver a los 70.000 hombres del ejército norcoreano con un rápido movimiento hacia adelante a través de la península que cortaría en dos su línea de retirada. Pero, ¿dónde iban a pararse? Ningún bando reconocía el paralelo 38 como una frontera nacional. América y sus aliados en la ONU vieron la oportunidad de reducir al comunismo, echar a Kim Il-sung y unir Corea bajo Sigmund Rhee. Durante un periodo de tiempo, pensamos que esta podía ser la oportunidad de dar impulso a la política dura proponada por las Naciones Unidas buscando la reunificación de Corea. Una combinación de factores tanto militares como políticos llevó al presidente Truman a autorizar al general MacArthur a cruzar el paralelo 38 y, naturalmente, también lo hicieron las Naciones Unidas. El punto de vista de Washington se reflejó en el telegrama del ministro de defensa George Marshall a MacArthur. Queremos que se sienta libre, táctica y estratégicamente para pasar al norte del paralelo 38. Y añadía que prefería saber que MacArthur había considerado militarmente necesario hacerlo antes del voto de la ONU. El paralelo 38 no es el objetivo militar de nuestras fuerzas. A menos, hasta que el enemigo capitule, yo considero toda Corea abierta a nuestras operaciones militares. Los Estados Unidos habían adoptado la estrategia de presión y querían el apoyo de la ONU. Envueltos en la euforia de la aparente victoria, la Asamblea General desestimó la propuesta de Gran Bretaña, la cual sancionaba el cruce del paralelo incluso después de los actuales acontecimientos. El 7 de octubre, los Estados Unidos tomaron una resolución bastante importante. Esa resolución quedaba establecida a la Comisión de las Naciones Unidas para la unificación de Corea y esta resolución hacía más patente la ambigüedad de la misión de la ONU. De hecho, la resolución del 7 de octubre era bastante clara. El 27 de junio, el Consejo de Seguridad había recomendado que los miembros de las Naciones Unidas ayudaran al gobierno de Corea del Sur a resistir la agresión. El voto de octubre buscaba una guerra de castigo para derrocar el régimen de Corea del Norte. China había estrechado lazos con los comunistas coreanos y observaba el desarrollo de los acontecimientos con creciente preocupación. Pekín también tenía buenas relaciones con India y el 2 de octubre su embajador fue convocado a una reunión a altas horas de la noche con Chu Enlai. Dígale a sus amigos que intervendremos en Corea si las fuerzas americanas cruzan el paralelo 38 le dijo a Panikar. Como se esperaba, los términos de la reunión llegaron a Washington. Se recibieron y se pensó en ellos pero de verdad en el momento que nos transmitían esa advertencia pienso que el mismo señor Panikar tenía sus dudas sobre si la advertencia era real así que fue materia de juicio. El general MacArthur no creía que los chinos intervendrían y yo compartí ese error. La Providencia no nos ha dado la capacidad de desvelar el velo del futuro con esa actitud y a veces las equivocaciones se dan. En el verano China creó un ejército especial de socorro. Uno de los voluntarios recuerda cómo fue. Era septiembre de 1950 un día tuvimos una reunión en un templo nos habló nuestro comisario político dijo si la casa de tu vecino se incendia ¿irías a ayudarle a apagar el fuego? Todos contestamos sí Así que todos pensábamos que resistir la agresión americana en Corea era defender nuestro propio país. El 7 de octubre unas horas antes de la autorización de la ONU a las operaciones en el norte la infantería de los Estados Unidos cruzaba el paralelo 38. La operación estaba en marcha la marcha hacia Yalu y la reunificación de Corea bajo Sin Manri había empezado. Bien no fue difícil cruzar el paralelo 38 nos estábamos moviendo rápido siempre descubríamos que cuanto más rápido nos movíamos menos resistencia encontrábamos el comandante del regimiento y los comandantes americanos nos exhortaban igual que lo hizo Patton en la segunda guerra mundial. Había toda clase de fuerzas blindadas avanzando rápidamente a lo largo de la carretera o al menos haciendo todo lo posible. Por supuesto a nadie le preocupaba por donde pasaras lo que dejaras detrás de ti o si ocupabas las colinas. Nosotros que en estas situaciones siempre nos tocaba vigilar las montañas solo subíamos por la carretera cuando estábamos absolutamente seguros de que en ambos lados estabas a salvo pero por supuesto aquello era completamente ajeno a las fuerzas blindadas americanas. Algunos de los norcoreanos sobrepasados asumieron un nuevo papel como guerrilla. El 14 de octubre el líder norcoreano Kim Il-sung transmitió una llamada a los defensores de la capital del norte Pyongyang. No retrocedáis ni un solo paso ya no tenemos espacio donde retirarnos. Pero esto solo fue inventado para los oídos de MacArthur y para el mando de las fuerzas de la ONU. Sí había espacio para retroceder hacia las seguras montañas a lo largo de la frontera norcoreana. Kim Il-sung ordenó la retirada de Pyongyang. Originar un desequilibrio entre los dos lados era una desventaja para nosotros. Así que nos vimos obligados a hacer una retirada estratégica temporal. Yo solicité permiso para que la primera división surcoreana avanzara a Pyongyang. Pyongyang era la capital del enemigo y hubiera carecido de sentido que en la guerra de Corea la capital del enemigo fuera recapturada sin la participación del ejército coreano. Así que el 19 de octubre yo iba en el primer carro de combate y participamos en la ocupación. Cada día avanzábamos 25 kilómetros. Había una amigable competición entre la primera división blindada americana y nuestra primera división para alcanzar Pyongyang. de repente empezaron a oírse gritos de que la guerra había terminado y la gente se echó a la calle. Yo estaba sorprendido de que quedara tanta gente en Pyongyang porque la mayoría habían abandonado la ciudad. Entonces vimos desfilar al ejército surcoreano. Mientras las fuerzas de la ONU se acercaban a Pyongyang un extraño encuentro tenía lugar en la isla Huaque en medio del Pacífico. MacArthur recibía al presidente Truman el cual esperaba que alguno de los éxitos del general repercutiera a favor de los demócratas en las elecciones. Este primer encuentro entre dos hombres de poder fue presenciado por el equipo de Truman. Una de las cosas que cada vez se hizo más evidente es que cuando se trata de una guerra limitada si hay que discutir con un gran héroe con un héroe militar la capacidad de gestión se vuelve mucho más complicada. Si las cosas van bien no es complicado pero si no es increíblemente difícil. Truman también preguntó a MacArthur sobre la posibilidad de una intervención china. Si hubieran intervenido en el primero o el segundo mes hubiera sido decisivo pero ahora ya no nos asusta su intervención. Ellos no tienen fuerza aérea. Ahora que nosotros tenemos bases en Corea para nuestra fuerza aérea si los chinos intentaran ir a Pyongyang habría una gran matanza. Mientras MacArthur aseguraba a Truman que los chinos no entrarían en la guerra con ninguna fuerza significativa los voluntarios del pueblo chino empezaban a cruzar el río Yalwa y el norte de Corea. Comenzamos por la tarde tras preparar nuestras provisiones. Un puente de pontones cruzaba el río Yalu. Camiones transportando suministros cruzaron por el centro mientras los soldados caminaban a los lados. Había una atmósfera muy tensa. Más tarde se escribió una canción. Dice así. El mando de las fuerzas aliadas estaba convencido de que la guerra estaba ganada pero las posturas empezaban a cambiar en Washington. El secretario de defensa George Marshall que conocía a los líderes comunistas chinos sugirió que en una guerra con objetivos limitados tal vez las viejas ideas de ganar y perder ya no eran relevantes. Pero presentía que el pueblo americano no lo comprendería. yo le dije general Marshall ha corrido mucha agua desde la segunda guerra mundial. Diría usted que soy ingenuo si dijera que el pueblo americano ha aprendido la lección. Él me miró con aquellos fríos ojos azules y me dijo no, Pace no diría que eres ingenuo diría que eres increíblemente ingenuo. Una vez alcanzado el primer objetivo Pyongyang la ofensiva se preparaba para continuar hacia el norte hasta el río Yalu. Mientras tanto las tropas chinas avanzaban hacia las montañas centrales. En un esfuerzo por atrapar a los líderes del partido y al ejército norcoreano se montó una operación aerotransportada. Sin embargo el servicio de inteligencia del mando aliado era muy pobre y los cerebros de la operación ignoraban la retirada de los norcoreanos. Las tropas aerotransportadas descubrieron algunos soldados americanos que habían sido prisioneros de los norcoreanos desde las batallas del verano en el sur. Tenían tremendas historias que contar a sus liberadores. Cuando salió el primer grupo fuera del túnel oímos muchos disparos. Por supuesto no sabíamos lo que pasaba no teníamos ni idea de lo que se avecinaba. Mi grupo fue el segundo. Nos cogieron nos sacaron a unos metros del túnel y nos hicieron subir a un barranco. Subimos unos tres metros y nos dijeron que nos sentáramos. Nosotros nos sentamos y entonces empezaron a disparar. Ni siquiera entonces me daba cuenta de lo que ocurría hasta que oí que alguien dijo Dios mío. Entonces yo hice lo único que podía hacer tumbarme y rezar. ¿Aún no te habían herido? No, todavía no. Estaba tumbado cuando sentí la primera bala. Entonces pensé que me podía andar otra vez pero solo podía seguir echado y esperar. ¿Dónde te hirieron? En el muslo. Según tú todos los que estaban a tu alrededor habían muerto. Bueno, podía oírlos gemir. Igual que en verano el gobierno de Sigmund Rí había perseguido a sus oponentes y encarcelado o ejecutado a muchos miles de ellos ahora Kim Il-sung suprimía despiadadamente cualquier oposición a su asediado régimen. En Kanjie se llevaron a cabo muchos juicios de oficiales acusados de ser oponentes a Kim Il-sung. Desgraciadamente hay entre nosotros oficiales del gobierno y del ejército traidores traidores que insultan al gobierno de nuestro líder Kim Il-sung. Ellos son la causa de la crisis a la que nos enfrentamos y quienes nos hacen perder la guerra. Estos camaradas traidores deben desaparecer deben ser ejecutados. La ocupación del norte por las Naciones Unidas fue muy dura y en ocasiones brutal. Los americanos se comportaron de una forma que a mí me parece típica y vi cómo luego se comportaron igual en Vietnam. En primer lugar no se puede entender la guerra de Corea si no se usa la palabra amarillos. Los amarillos eran los amarillos no eran seres humanos ni siquiera comunistas eran sólo amarillos. Eso me parece esencial para comprender el comportamiento de los americanos. Tenían que deshumanizar al enemigo y lo consiguieron llamándoles amarillos dándoles una categoría que les permitiera olvidar el daño que podían estar haciendo. MacArthur dividió el ejército de las Naciones Unidas. El décimo cuerpo, los marines y la séptima división habían sido alejados de la guerra en el oeste tras la ocupación de Seúl. Fueron enviados a la costa este de Corea al puerto de Gonsan para intentar cortar la retirada norcoreana. Los marines se retrasaron en las costas por las minas. Habiendo caído pocos días antes la ciudad en manos de los surcoreanos al general Almon del décimo cuerpo se le encomendó un nuevo objetivo el avance hacia el norte hasta las fronteras china y soviética. Había ahora dos fuerzas de las Naciones Unidas empujando separadas hacia el norte. Recuerdo que la primera vez que llegué a los cuarteles generales del décimo cuerpo pregunté cómo podía ponerme en contacto con mis colegas de Seúl y me dijeron que no era posible que había que hacerlo desde Tokio. ¿Cómo es posible? les dije. Esto es una guerra. Aquí hay un frente. Que yo sepa nunca hubo contacto físico entre el octavo ejército y el décimo cuerpo. Sé que el día en que tenían que reunirse en algún lugar del centro del país unos llegaron primero y los otros nunca llegaron a encontrarse con ellos. Se había prohibido la utilización de tropas que no fueran coreanas en las cercanías de las fronteras china y soviética pero los americanos planeaban cruzar las dos fronteras. Habían bombardeado ya pueblos chinos fronterizos y bombardearon un campo de aviación dentro de la Unión Soviética. El 24 de octubre MacArthur ordenó a todas las unidades que se dirigieran a las fronteras del norte de Corea las fronteras con China y Rusia. Los surcoreanos abrían el avance de las Naciones Unidas determinados a ser los primeros en llegar a la frontera ignorando que los chinos ya les estaban esperando. La retaguardia de las líneas enemigas quedaba poco clara. Yo me quedé con tres hombres un poco atrás esperando a que los demás reconocieran el frente. Nos ocultamos en las colinas para evitar ser descubiertos por la aviación enemiga. Permanecimos inmóviles todo el día desde el amanecer hasta que se hizo de noche. Los chinos alcanzaron a nuestro atallón de vanguardia. Los cogieron en un desfiladero sin buena defensa y abrieron brecha en él por los cuatro costados. El batallón quedó diezmado seguido además por el batallón de la retaguardia que puso pies en polvorosa. Sorpresa no es la palabra. Nos habían dicho que solo íbamos a establecer una posición y a mantenerla hasta que las fuerzas surcoreanas retrocedieran hasta nosotros. No teníamos idea de que alguien más iba a intervenir en la guerra. MacArthur estaba tan seguro de la victoria que algunas unidades habían recibido la orden de entregar las municiones y de prepararse para volver a Japón. Incluso corrían rumores de un desfile victorioso en Tokio. Algunos soldados de las Naciones Unidas se encontraban ahora a sí mismos envueltos en un desfile muy diferente. A lo largo del frente los chinos atacaban al octavo ejército y unidades norcoreanas se habían infiltrado tras las líneas de las fuerzas de las Naciones Unidas. Los ataques continuaron durante 14 días. El octavo ejército fue rechazado. De repente el 6 de noviembre los ataques cesaron. Los chinos se alejaron del campo de batalla y volvieron a las montañas. Habían seguido la estrategia de Mao y habían dado un terrible golpe al enemigo. El elemento clave era la sorpresa. Un nervioso ejército aliado se aferraba a su superior tecnología. Sabían que habían luchado contra el ejército regular chino al mismo tiempo que contra los coreanos. El mando del extremo oriente en Tokio decía que era poco convincente. Ellos no reconocieron inmediatamente lo que era una clara evidencia en el frente que los chinos ya habían entrado en la guerra. Estábamos consiguiendo identificar a los chinos. Sabíamos quiénes eran, a qué ejército, a qué división pertenecían. Y nos era muy difícil aceptar que Tokio no lo reconociera. MacArthur y su equipo se equivocaron fatalmente en su cálculo sobre la cantidad y la naturaleza de las fuerzas chinas a las que se enfrentaban y la fuerza del ejército norcoreano que quedaba. En su informe a las Naciones Unidas hablaba sólo en términos generales sobre las unidades chinas en Corea. En contra de las estimaciones del mando de Extremo Oriente según las cuales había 30.000 chinos a mediados de noviembre había de hecho casi 200.000 al sur del río Yalu. Finalmente el 5 de noviembre MacArthur reaccionó a los ataques chinos y cambiando completamente de postura hizo hincapié en el peligro al que se enfrentaban ahora. Apelando a la fuerza aérea para que cumpliera su promesa de detener a los chinos MacArthur ordenó una campaña a fin de arrasar la zona de la frontera costara lo que costara. Hay que enviar equipos de combate hasta el agotamiento si es necesario. Grandes cantidades de hombres y material están cruzando todos los puentes del río Yalu desde Manchuria. Este avance no solo es un peligro sino que amenaza con la total destrucción de las fuerzas bajo mi mano. La fuerza aérea de las Naciones Unidas ya no estaba sola en los cielos del norte de Corea. Por primera vez desde los primeros días de la guerra se enfrentaba con una oposición a su supremacía. Aviones de combate MiG cruzaron desde China para interceptar a los bombarderos que atacaban los puentes del Yalu. MacArthur pidió a Washington autorización para perseguir a los MiG dentro de China. La petición fue denegada. Truman estaba preocupado por las bases americanas en Japón. Los aliados temían provocar una guerra con China. MacArthur dijo Yo recomiendo con toda la sinceridad que poseo que presionemos hasta la victoria completa que creo que puede conseguirse si nuestra indomable determinación no nos abandona. La preocupación crecía en Washington ante la amenaza de una intervención china más importante y una extensión del conflicto. En Corea, sin embargo, el ejército de las Naciones Unidas seguía avanzando. El 21 de noviembre las tropas americanas alcanzaron el río Yalu en Dianshanjin, no lejos de donde los coreanos retenían los prisioneros que habían sobrevivido a la retirada del norte y al intenso frío. MacArthur fue a los cuarteles generales del octavo ejército para discutir la ofensiva final hacia el río Yalu con el general Walker y sus comandantes de campo. Como antes lo había hecho ante los representantes de las Naciones Unidas, volvió a jactarse de que la guerra habría terminado para Navidad. Él pensaba que las hostilidades estaban llegando a su fin y pensaba que la Unión Soviética se mantendría alejada. pensaba que los chinos no intervendrían a gran escala, que se habían dado cuenta de que no estaban en posición de plantarle cara a los Estados Unidos y las otras fuerzas que participaban. Como luego se vio, había subestimado totalmente el número de chinos que ya habían entrado en Corea. La ofensiva final de MacArthur debía empezar el 24 de noviembre, pero el día anterior era el Día de Acción de Gracias y las tropas lo celebraron a la manera típica. Los corresponsales de guerra eran el reflejo del optimismo y la ignorancia del mando aliado. Este Día de Acción de Gracias se ha animado con los rumores de una posible paz en Corea. Las primeras noticias llegaron por telégrafo antes de caer el día. Desde entonces han circulado más, pero de poca importancia. Hay ciertos hechos detrás de los rumores, como la inexplicable retirada de las tropas chinas. Las fuerzas de las Naciones Unidas han avanzado hoy en todas direcciones entre 1 y 8 kilómetros. Estábamos en la orilla sur del río Chunchon, a unas millas al noreste de Kusuri. Teníamos pavo con toda su guarnición. Era un día muy agradable, una típica tarde de otoño, uno de esos días en que te imaginas en casa viendo un partido con el pavo y todas esas cosas. Recuerdo aquel día muy bien, porque fue el anterior a la entrada en combate de China en nuestro sector. Un día muy desagradable. El octavo ejército por el oeste y el décimo cuerpo por el este reanudaron su avance hacia el río Yalu. Entre los dos ejércitos había casi más de 80 kilómetros de escarpadas montañas. En su avance hacia el noroeste, los marines alcanzaron el depósito de Changjin, que ellos llamaban Chosin, pero en las montañas, entre las fuerzas aliadas, estaban las guerrillas china y coreana. Yo tenía un par de gemelos de campaña y el capitán Duddy y yo estábamos en un carro de combate mirando allá abajo. Podíamos ver el pueblo, el río Yalu. Si no recuerdo mal, estábamos a unos 20 kilómetros. Sabíamos que solo había que descender las colinas. No debíamos encontrar ningún enemigo. Y nosotros, la 21 de infantería, seríamos los primeros en llegar al río. En ese mismo momento, recibimos una llamada de radio ordenándonos dar media vuelta y volver. Nos dijo que los chinos habían entrado en la guerra. El 26 y el 27 de noviembre, los norcoreanos y los chinos salieron de las montañas y cayeron sobre las tropas avanzadas de las Naciones Unidas. Las unidades se encontraron sin posible retirada. Nos atacaban a cientos, a miles, como si corrieran hacia la muerte. Y la verdad es que ese era su propósito. Nos estaban rodeando. Naturalmente, era muy difícil salir de aquella encerrona. Luchaban casi cuerpo a cuerpo, desde muy cerca. ¿Cómo se lo diría? Tanto nosotros como los chinos sufrimos enormes bajas. Había tanta sangre que corría en arroyos como en una tormenta. Fue una batalla terrible. El noveno cuerpo, compuesto de tres divisiones americanas, intentaba seguir camino hacia el sur a través de los pasos de las montañas antes de ver cortada su retirada. La segunda división americana intentó abrirse paso hacia el sur a través del río Doekunuri. Los chinos habían ocupado las montañas y esperaban a los americanos. Las tropas inglesas intentaban mantener abierto el final del paso hacia el sur y sólo podían contemplar cómo se extendía el desastre. Los vehículos estaban en un camino muy estrecho, una auténtica y fantástica trampa con altas colinas a un lado y una especie de caída escarpada al otro. Estaba claro que el enemigo había pasado la noche emboscado en aquellas colinas y había bloqueado los caminos con toda clase de cosas de forma que los camiones se fueron acercando hacia el ruido creciente de los disparos hasta que se encontraron bloqueados. En aquel momento la carretera estaba bloqueada detrás de nosotros estaba totalmente atascada con camiones carros de combate quemados armas antiaéreas y armas de asalto. Era imposible que ningún equipo pasara por allí. Cuando esta sorpresiva emboscada tuvo lugar cundió el pan. Intentaron salir de allí en los vehículos por los caminos helados pero se estrellaban continuamente ellos mismos se hirieron y hubo algunos que se mataron. Hubo malos ejemplos. Recuerdo algunos americanos que se alejaban de allí diciendo yo me largo me largo en aquel momento formamos un perímetro y comenzamos a resistir como pudimos hasta el punto de que cuando llegaron los chinos atacando violentamente la artillería había retrocedido y con las pocas armas que teníamos creo que eran unas cuatro disparamos directamente a cabarropa hasta que nos quedamos totalmente sin munición. Con mis gemelos vi un vehículo caer por la ladera de la montaña y luego vi a unos hombres que bajaban corriendo y poco a poco cientos de hombres aparecieron corriendo por el camino hacia nuestra colina muchos de ellos gravemente heridos. La retirada que siguió originó una terrible crítica de las tropas americanas principalmente porque era su guerra y ellos usaron el sistema de retirada a la desbandada en el cual abandonaron todo la comida el combustible los vehículos que no habían podido llevarse. Al este los marines americanos se encontraron con una fuerza mucho mayor de chinos y norcoreanos. Pronto descubrieron lo mismo que las demás unidades que se les había cortado la retirada y habían sido rodeados. En dos días toda la posición estaba llena de muertos. Las fuerzas aliadas se enfrentaban a la amenaza de un total desastre militar. El intento de victoria total amenazaba con convertirse en una derrota total. MacArthur resumió la situación en un cable dirigido a Washington. nos enfrentamos a una guerra totalmente nueva. Lo que Truman había querido evitar y ya no podía impedirse había ocurrido. El conflicto se había extendido más allá de... ...esfiladeros sin buena defensa y abrieron brecha en él por los cuatro costados. El batallón quedó diezmar seguido además por el batallón de la retaguardia que puso pies en polvorosa. Sorpresa no es la palabra. Nos habían dicho que sólo íbamos a establecer una posición y a mantenerla hasta que las fuerzas surcoreanas retrocedieran hasta nosotros. No teníamos idea de que alguien más iba a intervenir en la guerra. MacArthur estaba tan seguro de la victoria que algunas unidades habían recibido la orden de entregar las municiones y de prepararse para volver a Japón. Incluso corrían rumores de un desfile victorioso en Tokio. Algunos soldados de las Naciones Unidas se encontraban ahora a sí mismos envueltos en un desfile muy diferente. A lo largo del frente los chinos atacaban al octavo ejército y unidades norcoreanas se habían infiltrado tras las líneas de las fuerzas de las Naciones Unidas. Los ataques continuaron durante 14 días. El octavo ejército fue rechazado. De repente el 6 de noviembre los ataques cesaron. Los chinos se alejaron del campo de batalla y volvieron a las montañas. Habían seguido la estrategia de Mao y habían dado un terrible golpe al enemigo. El elemento clave era la sorpresa. Un nervioso ejército aliado se aferraba a su superior tecnología. Sabían que habían luchado contra el ejército regular chino al mismo tiempo que contra los coreanos. El mando del extremo oriente en Tokio decía que era poco convincente. Ellos no reconocieron inmediatamente lo que era una clara evidencia en el frente que los chinos que los chinos ya habían entrado en la guerra. Estábamos consiguiendo identificar a los chinos. Sabíamos quiénes eran, a qué ejército, a qué división pertenecían. Y nos era muy difícil aceptar que Tokio no lo reconociera. MacArthur y su equipo se equivocaron fatalmente en su cálculo sobre la cantidad y la naturaleza de las fuerzas chinas a las que se enfrentaban y la fuerza del ejército norcoreano que quedaba. En su informe a las Naciones Unidas hablaba sólo en términos generales sobre las unidades chinas en Corea. En contra de las estimaciones del mando de extremo oriente según las cuales había 30.000 chinos a mediados de noviembre había de hecho casi 200.000 al sur del río Yalu. Finalmente el 5 de noviembre MacArthur reaccionó a los ataques chinos y cambiando completamente de postura hizo hincapié en el peligro al que se enfrentaban ahora. Apelando a la fuerza aérea para que cumpliera su promesa en el norte a través de las montañas desviándose de las rutas principales patrulladas por las tropas de la U. Otros se quedaron para formar grupos de guerrilla que llegarían a ser una espina clavada en la unidad militar de las Naciones Unidas durante el resto de la guerra. En ese difícil momento durante el periodo en que no sabíamos qué hacer el comandante supremo Kim Il-sung proponía una política de retirada estratégica. esto retrasó el ataque enemigo y nos dio el tiempo suficiente para salvar al ejército del pueblo. También nos permitió formar tropas de reserva y preparar un contraataque. El 27 de septiembre las fuerzas de las Naciones Unidas se reunían cerca del lugar de las primeras batallas al principio del verano. Un testimonio de la amargura con que esta lucha todavía se veía. Marchábamos en columnas en carros de combate íbamos en camiones nos desplazábamos velozmente y cuando llegamos a Osan donde se libró la primera batalla enviamos un destacamento a que viera lo que había pasado y encontramos pruebas de donde los nuestros habían sido inmovilizados heridos pasados a bayoneta y ejecutados. Fuimos a un pueblecito los norcoreanos estaban al otro lado y cuando llegamos a este lado nos dio la bienvenida el jefe de policía entonces inmediatamente empezaron a cavar en algunos túneles y mientras estuvimos allí en quizá cuatro o cinco horas desenterraron creo que contamos cerca de 280 civiles que habían sido heridos asesinados y en algunos casos torturados. Ambos bandos mataban prisioneros al retirarse los norcoreanos los norcoreanos liquidaron varios cintos de personas que estaban vinculadas al régimen especial político de Rui jóvenes miembros de grupos derechistas y aquellos que podrían ayudar a restablecer el gobierno del sur. las tropas de la ONU se abrieron camino hacia Seúl con una fuerte oposición buena parte de la población huyó se estimó que 50.000 civiles habían muerto en la destrucción hubo un fuerte bombardeo aéreo de las fuerzas de la ONU dirigido creo contra el ejército norcoreano en retirada había un fuego cruzado entre ambos y mi casa estaba justo situada en medio durante tres días y tres noches hubo fuego cruzado yo podía ver las bombas cayendo sobre las casas que saltaban en llamas y se derrumbaban y así sucesivamente los americanos no hicieron mucho por disuadirnos las fuerzas de la ONU pensaban que ahora estaban en posición de envolver a los 70.000 hombres del ejército norcoreano con un rápido movimiento hacia adelante a través de la península que cortaría en dos su línea de retirada pero donde iban a pararse ningún bando reconocía el paralelo 38 como una frontera nacional América y sus aliados en la ONU vieron la oportunidad de reducir al comunismo echar a Kim Il-sung y unir Corea bajo Shing Man-ri Durante un periodo de tiempo pensamos que esta podía ser la oportunidad de dar impulso a la política dura proponada por las Naciones Unidas buscando la reunificación de Corea una combinación de factores tanto militares como políticos llevó al presidente Truman a autorizar al general MacArthur a cruzar el paralelo 38 y naturalmente también lo hicieron las Naciones Unidas El punto de vista de Washington se reflejó en el telegrama del ministro de defensa George Marshall a MacArthur Queremos que se sienta libre táctica y estratégicamente para pasar al norte del paralelo 38 y añadía que prefería saber que MacArthur había considerado militarmente necesario hacerlo antes del voto de la ONU El paralelo 38 no es el objetivo militar de nuestras fuerzas a menos hasta que el enemigo capitule yo considero toda Corea abierta a nuestras operaciones militares Los Estados Unidos habían adoptado la estrategia de presión y querían el apoyo de la ONU envueltos en la euforia de la aparente victoria la Asamblea General desestimó la propuesta de Gran Bretaña la cual sancionaba el cruce del paralelo incluso después de los actuales acontecimientos El 7 de octubre los Estados Unidos tomaron una resolución bastante importante esa resolución quedaba establecida a la Comisión de las Naciones Unidas para la unificación de Corea y esta resolución hacía más patente la ambigüedad de la misión de la ONU De hecho la resolución la resolución del 7 de octubre era bastante clara El 27 de junio el Consejo de Seguridad había recomendado que los miembros de las Naciones Unidas ayudaran al gobierno de Corea del Sur a resistir la agresión El voto de octubre buscaba una guerra de castigo para derrocar el régimen de Corea del Norte China había estrechado lazos con los comunistas coreanos y observaba el desarrollo de los acontecimientos con creciente preocupación de su primera visita al campo de batalla el 29 de junio cuando tomó la decisión de darle un giro a la guerra desembarcando a mucha distancia de la retaguardia enemiga El lugar elegido para el desembarco anfibio fue el puerto de Inchon a unos 30 kilómetros de Seul Un asalto triunfante rodearía el punto de bloqueo del perímetro Pusán cortaría las vías de abastecimiento norcoreanas y haría posible un cambio radical en la guerra La hidrografía era totalmente adversa tenías que hacer frente a unas mareas fantásticas de casi 10 metros que dejaban al descubierto extensiones de barro que los tractores anfibios no podían cruzar y las lanchas de desembarco sólo podían atravesar con la marea alta Tenías además el desconocimiento de las defensas de la playa Era una situación en la que el octavo ejército ya había sido prácticamente derrotado ¿Y qué íbamos a hacer? Pues desembarcar nuevas tropas a la espalda del vencedor ejército norcoreano muy atrevido Como yo digo era cuestión de intuición por parte de MacArthur más que de lógica Inchón era un riesgo que el estado mayor norteamericano pensaba que no debía correr Más preocupados con Europa no estaban dispuestos a desperdiciar grandes recursos luchando en lo que ellos consideraban una guerra equivocada en el lugar equivocado y en el momento equivocado ¿Por qué no pararon al general MacArthur? Y la respuesta es porque era Douglas MacArthur Douglas MacArthur era casi un mito en la mente del pueblo americano podría asegurar que si eso hubiera sido propuesto por cualquier otro general que no fuera él creo que habría sido parado El presidente de la junta militar hizo un último esfuerzo para rogar precaución a MacArthur El general Bradley envió un telegrama a MacArthur que decía en caso de que fracase la invasión de Inchon ¿Cuáles son sus planes de retirada? Firmado Bradley MacArthur le contestó con un mensaje en tres partes del primero al tercer párrafo decía al general Bradley no se deja aconsejar de sus miedos El segundo párrafo decía no tenemos planes de retirada El tercero decía la invasión no fracasará Firmado MacArthur Pasamos toda la noche despiertos en el patio de la escuela y por la mañana temprano oímos a la artillería disparando hacia el aeropuerto Había destellos de luz muy intensos y veíamos como los animales se arrastraban frente a nosotros Continuaba bombardeando fuerte y todo era un mar de llamas Cuando se miraba hacia Inchon la ciudad entera estaba al rojo vivo ardía Toda la noche estuvo así Cuando salí por la mañana oí a la gente que decía que el ejército de las Naciones Unidas es un peligro sino que amenaza con la total destrucción de las fuerzas bajo mi mano La fuerza aérea de las Naciones Unidas ya no estaba sola en los cielos del norte de Corea Por primera vez desde los primeros días de la guerra se enfrentaba con una oposición a su supremacía Aviones de combate MiG cruzaron desde China para interceptar a los bombarderos que atacaban los puentes del Yalu MacArthur pidió a Washington autorización para perseguir a los MiG dentro de China La petición fue denegada Truman estaba preocupado por las bases americanas en Japón Los aliados temían provocar una guerra con China MacArthur dijo Yo recomiendo con toda la sinceridad que poseo que presionemos hasta la victoria completa que creo que puede conseguirse si nuestra indomable determinación no nos abandona La preocupación crecía en Washington ante la amenaza de una intervención china más importante y una extensión del conflicto En Corea sin embargo el ejército de las Naciones Unidas seguía avanzando El 21 de noviembre las tropas americanas alcanzaron el río Yalu en Tien Sanjin no lejos de donde los coreanos retenían los prisioneros que habían sobrevivido a la retirada del norte y al intenso frío MacArthur fue a los cuarteles generales del octavo ejército para discutir la ofensiva final hacia el río Yalu con el general Walker y sus comandantes de campo como antes lo había hecho ante los representantes de las Naciones Unidas volvió a jactarse de que la guerra habría terminado para Navidad Él pensaba que las hostilidades estaban llegando a su fin y pensaba que la Unión Soviética se mantendría alejada pensaba que los chinos no intervendrían a gran escala que se habían dado cuenta de que no estaban en posición de plantarle cara a los Estados Unidos y las otras fuerzas que participaban como luego se vio había subestimado totalmente el número de chinos que ya habían entrado La ofensiva final de MacArthur debía empezar el 24 de noviembre pero el día anterior era el día de Acción de Gracias y las tropas lo celebraron a la manera típica Los corresponsales de guerra eran el reflejo del optimismo y la ignorancia del mando aliado Este día de Acción de Gracias se ha animado con los rumores de una posible paz en Corea Las primeras noticias llegaron por telégrafo antes de caer el día Desde entonces llegó con todo su séquito Prácticamente estaban presentes todos los almirantes y generales de la Tax Force Un equipo de reporteros y fotógrafos y un convoy de jeeps MacArthur emergiendo con su gorra de plato sus gafas de sol y su cazadora daba la impresión de medir al menos dos metros de altura Siempre daba esa impresión aunque solo medía un metro ochenta pero era una figura imponente Había habido una lucha de infantería y carros de combate en frente de ellos allí en la carretera De hecho MacArthur estaba muy impresionado de que los marines hubieran roto la línea de los carros de combate T-34 En realidad no se podía ver nada desde donde estaban mirando pero quedaba bien para las fotografías El puerto de Inchon gracias a cuyos refuerzos y municiones se salió a flote había sido devastado en el asalto sus habitantes sufrieron mucho Inchon Tal y como lo recuerdo eran solo ruinas Recuerdo un gran edificio convertido en escombros ruinas por todas partes El número de personas que sobrevivió nunca se sabrá Tomé muchas fotografías No olvidemos No olvidemos que esa población civil estaba siendo liberada por los coreanos del sur Pienso que los soldados surcoreanos estaban locos porque disparaban a todo lo que se movía Allí estaban esas gentes todos caminando con las manos en alto porque estaban aterrorizados por los soldados surcoreanos No puedo describir lo terrorífico que era Hasta a mí me tenían un poco asustado Mientras los marines se ponían en camino hacia Seúl las Naciones Unidas habían ordenado esperar el resultado de los desembarcos en un punto muerto más al sur El éxito estratégico de Inchon se debió a que los norcoreanos se desgastaban alrededor del perímetro de Cusano Era asombroso Habíamos estado luchando toda la noche y disparando durante todo el día y cuando nos levantamos una mañana todo había desaparecido No había disparos No había tropas frente a nosotros No había nada Era lo más increíble que me ha pasado en mi vida Un día estás justo luchando por tu vida y al siguiente puedes salir de la trinchera y pasear por los alrededores sin que pase nada Un acontecimiento A lo largo del frente los chinos atacaban al octavo ejército y unidades norcoreanas se habían infiltrado tras las líneas de las fuerzas de las Naciones Unidas Los ataques continuaron durante 14 días El octavo ejército fue rechazado De repente el 6 de noviembre los ataques cesaron Los chinos se alejaron del campo de batalla y volvieron a las montañas Habían seguido la estrategia de Mao y habían dado un terrible golpe al enemigo El elemento clave era la sorpresa Un nervioso ejército aliado se aferraba a su superior tecnología sabían que habían luchado contra el ejército regular chino al mismo tiempo que contra los coreanos El manto del extremo oriente en Tokio decía que era poco convincente Ellos no reconocieron inmediatamente lo que era una clara evidencia en el frente que los chinos ya habían entrado en la guerra Estábamos consiguiendo identificar a los chinos sabíamos quiénes eran a qué ejército a qué división pertenecían Y nos era muy difícil aceptar que Tokio no lo reconociera MacArthur y su equipo se equivocaron fatalmente en su cálculo sobre la cantidad y la naturaleza de las fuerzas chinas a las que se enfrentaban y la fuerza del ejército norcoreano que quedaba En su informe a las Naciones Unidas hablaba sólo en términos generales sobre las unidades chinas en Corea En contra de las estimaciones del mando de Extremo Oriente según las cuales había 30.000 chinos a mediados de noviembre había de hecho casi 200.000 al sur del río Yalu Finalmente el 5 de noviembre MacArthur reaccionó a los ataques chinos y cambiando completamente de postura hizo hincapié en el peligro al que se enfrentaban ahora Apelando a la fuerza aérea para que cumpliera su promesa de detener a los chinos MacArthur ordenó una camiseta campaña a fin de arrasar la zona de la frontera costara lo que costara Hay que enviar equipos de combate hasta el agotamiento si es necesario Grandes cantidades de hombres y material están cruzando todos los puentes del río Yalu desde Manchuria Este avance no sólo es un peligro sino que amenaza con la total destrucción de las fuerzas bajo mi mano La fuerza aérea de las Naciones Unidas ya no estaba sola en los cielos del norte de Corea Por primera vez desde los primeros días de la guerra se enfrentaba con una oposición a su supremacía Aviones de combate MiG cruzaron desde China para interceptar a los bombarderos que atacaban los puentes del Yalu MacArthur pidió a Washington autorización para perseguir Yo me quedé con tres hombres un poco atrás esperando a que los demás reconocieran el frente Nos ocultamos en las colinas para evitar ser descubiertos por la aviación enemiga Permanecimos inmóviles todo el día desde el amanecer hasta que se hizo de noche Los chinos alcanzaron a nuestro batallón de vanguardia Los cogieron en un desfiladero sin buena defensa y abrieron brecha en él por los cuatro costados El batallón quedó diezmar seguido además por el batallón de la retaguardia que puso pies en polvorosa Sorpresa no es la palabra Nos habían dicho que solo íbamos a establecer una posición y a mantenerla hasta que las fuerzas surcoreanas retrocedieran hasta nosotros No teníamos idea de que alguien más iba a intervenir en la guerra MacArthur estaba tan seguro de la victoria que algunas unidades habían recibido la orden de entregar las municiones y de prepararse para volver a Japón Incluso corrían rumores de un desfile victorioso en Tokio Algunos soldados de las Naciones Unidas se encontraban ahora a sí mismos envueltos en un desfile muy diferente A lo largo del frente los chinos atacaban al octavo ejército y unidades norcoreanas se habían infiltrado tras las líneas de las fuerzas de las Naciones Unidas Los ataques continuaron durante catorce días El octavo ejército fue rechazado De repente el 6 de noviembre los ataques cesaron Los chinos se alejaron del campo de batalla y volvieron a las montañas Habían seguido la estrategia de Mao y habían dado un terrible golpe al enemigo El elemento clave era la sorpresa Un nervioso ejército aliado se aferraba a su superior tecnología sabían que habían luchado contra el ejército regular chino al mismo tiempo que contra los coreanos El manto del extremo oriente en Tokio decía que era poco convincente Ellos no reconocieron inmediatamente lo que era una clara evidencia en el frente que los chinos ya habían entrado en la guerra Estábamos consiguiendo identificar a los chinos sabíamos quiénes eran a qué ejército a qué división pertenecían y nos era era muy difícil aceptar que Tokio no lo reconociera MacArthur y su equipo se equivocaron fatalmente en su cálculo sobre la cantidad y la naturaleza de las fuerzas chinas a las que se enfrentaban y la fuerza del ejército norcoreano que quedaba En su informe a las Naciones Unidas hablaba sólo en términos generales sobre las unidades Una de las cosas que cada vez se hizo más evidente es que cuando se trata de una guerra limitada si hay que discutir con un gran héroe con un héroe militar la capacidad de gestión se vuelve mucho más complicada Si las cosas van bien no es complicado pero si no es increíblemente difícil Truman también preguntó a MacArthur sobre la posibilidad de una intervención china Si hubieran intervenido en el primero o el segundo mes hubiera sido decisivo pero ahora ya no nos asusta su intervención ellos no tienen fuerza aérea Ahora que nosotros tenemos bases en Corea para nuestra fuerza aérea si los chinos intentaran ir a Pyongyang habría una gran matanza Mientras MacArthur aseguraba a Truman que los chinos no entrarían en la guerra con ninguna fuerza significativa los voluntarios del pueblo chino empezaban a cruzar el río Yalu hacia el norte de Corea Comenzamos por la tarde tras preparar nuestras provisiones Un puente de pontones cruzaba el río Yalu Camiones transportando suministros cruzaron por el centro mientras los soldados caminaban a los lados Había una atmósfera muy tensa Más tarde se escribió una canción dice así que los chiquilla después de la noche se escribió una canción que los chiquilla se escribió una canción y su caricia su caricia y su caricia se escribió una canción que el link Cubreó una canción y su caricia El mando de las fuerzas aliadas estaba convencido de que la guerra estaba ganada, pero las posturas empezaban a cambiar en Washington. El secretario de defensa, George Marshall, que conocía a los líderes comunistas chinos, sugirió que en una guerra con objetivos limitados, tal vez las viejas ideas de ganar y perder ya no eran relevantes. Pero presentía que el pueblo americano no lo comprendería. Yo le dije, general Marshall. Sabían que habían luchado contra el ejército regular chino al mismo tiempo que contra los coreanos. El mando del extremo oriente en Tokio decía que era poco convincente. Ellos no reconocieron inmediatamente lo que era una clara evidencia en el frente, que los chinos ya habían entrado en la guerra. Estábamos consiguiendo identificar a los chinos, sabíamos quiénes eran, a qué ejército, a qué división pertenecieron. Y nos era muy difícil aceptar que Tokio no los reconociera. MacArthur y su equipo se equivocaron fatalmente en su cálculo sobre la cantidad y la naturaleza de las fuerzas chinas a las que se enfrentaban y la fuerza del ejército norcoreano que quedaba. En su informe a las Naciones Unidas, hablaba sólo en términos generales sobre las unidades chinas en Corea. En contra de las estimaciones del mando de extremo oriente, según las cuales había 30.000 chinos, a mediados de noviembre había de hecho casi 200.000 al sur del río Yalu. Finalmente, el 5 de noviembre, MacArthur reaccionó a los ataques chinos y cambiando completamente de postura, hizo hincapié en el peligro al que se enfrentaban ahora. Apelando a la Fuerza Aérea para que cumpliera su promesa de detener a los chinos, MacArthur ordenó una campaña a fin de arrasar la zona de la frontera, costar a lo que costara. Hay que enviar equipos de combate hasta el agotamiento si es necesario. Grandes cantidades de hombres y materiales están cruzando todos los puentes del río Yalu desde Manchuria. Este avance no sólo es un peligro, sino que amenaza con la total destrucción de las fuerzas bajo mi mano. La Fuerza Aérea de las Naciones Unidas ya no estaba sola en los cielos del norte de Corea. Por primera vez desde los primeros días de la guerra, se enfrentaba con una oposición a su supremacía. Aviones de combate MiG cruzaron desde China para interceptar a los bombarderos que atacaban los puentes del Yalu. MacArthur pidió a Washington autorización para perseguir a los MiG dentro de China. La petición fue denegada. Truman estaba preocupado por las bases americanas en Japón. Los aliados temían provocar una guerra con China. MacArthur dijo... Yo recomiendo, con toda la sinceridad que poseo, que presionemos hasta la victoria completa, que creo que puede conseguirse si nuestra indomable determinación no nos abandona. La preocupación crecía en Washington ante la amenaza de una intervención china más importante y una extensión del conflicto. En Corea, sin embargo, el lugar elegido para el desembarco anfibio fue el puerto de Inchon, a unos 30 kilómetros de Seúl. Un asalto triunfante rodearía el punto de bloqueo del perímetro Pusan, cortaría las vías de abastecimiento norcoreanas y haría posible un cambio radical en la guerra. La hidrografía era totalmente adversa. Tenías que hacer frente a unas mareas fantásticas de casi 10 metros que dejaban al descubierto extensiones de barro que los tractores anfibios no podían cruzar y las lanchas de desembarco sólo podían atravesar con la marea alta. Tenías, además, el desconocimiento de las defensas de la playa. Era una situación en la que el octavo ejército ya había sido prácticamente derrotado. ¿Y qué íbamos a hacer? Pues desembarcar nuevas tropas a la espalda del vencedor ejército norcoreano, muy atrevido. Como yo digo, era cuestión de intuición por parte de MacArthur, más que de lógica. Inchon era un riesgo que el Estado Mayor norteamericano pensaba que no debía correr. Más preocupados con Europa, no estaban dispuestos a desperdiciar grandes recursos luchando en lo que ellos consideraban una guerra equivocada, en el lugar equivocado y en el momento equivocado. ¿Por qué no pararon al general MacArthur? Y la respuesta es porque era Douglas MacArthur. Douglas MacArthur era casi un mito en la mente del pueblo americano. Podría asegurar que si eso hubiera sido propuesto por cualquier otro general que no fuera él, creo que habría sido parado. El presidente de la Junta Militar hizo un último esfuerzo para rogar precaución a MacArthur. El general Bradley envió un telegrama a MacArthur que decía en caso de que fracase la invasión de Inchon, ¿cuáles son sus planes de retirada? Firmado Bradley. MacArthur le contestó con un mensaje en tres partes. Del primero al tercer párrafo decía al general Bradley, no se deja aconsejar de sus miedos. El segundo párrafo decía no tenemos planes de retirada. El tercero decía la invasión no fracasará. Firmado MacArthur. Pasamos toda la noche despiertos en el patio de la escuela y por la mañana temprano oímos a la artillería disparando hacia el aeropuerto. Había destellos de luz muy intensos y veíamos cómo los animales se arrastraban frente a nosotros. Continuaba bombardeando fuerte y todo era un mar de llamas. Cuando se miraba hacia Inchon, la ciudad entera estaba al rojo vivo, ardía. Toda la noche estuvo así. Cuando salí por la mañana oí a la gente que decía que el ejército de las Naciones Unidas estaba llegando. Es el día de Objetivo Inchon, escala para Seura, eje de las comunicaciones de Corea.